Hola, muy buenas chicos y chicas, ya estoy aquí otro día más con vosotros Hoy os traigo este look, ¿vale? que os he recreado, que os lo he hecho porque, bueno, me parece súper fresco, los ojos van algo marcados pero son todos bastante satinados, en colores cálidos creo que favorece muchísimo, no es difícil de hacer y además os tengo que decir que casi todos los productos que he utilizado son locos son productos bastante asequibles y que seguramente tendréis algo muy parecido en casa con lo que podréis adaptarlo y podréis hacer el look muy muy fácilmente así que nada, si queréis saber cómo he realizado este look, quedaros a ver el paso a paso Pues vamos a empezar con el look de ojos voy a empezar aplicando como siempre una prebase para sombras independientemente de las sombras que utilice yo siempre pongo un poquito de prebase porque me ayuda a que se adhiera mucho mejor y me dure mucho más ya depende del tipo de sombras que utilices y todo se plegan más o se plegan menos pero yo siempre utilizo una prebase estoy utilizando un pincel de Urban Decay de estos que venían con las paletas Naked que es sintético y lo voy a extender bien por todo el párpado como hoy no voy a utilizar sombra para iluminar el arco de la ceja lo que voy a hacer va a ser aplicar un Jumbo de Kiko que es en el tono 28 y que es este color vainilla y tiene un pequeño destello pero muy muy pequeño entonces lo que voy a hacer es que como son muy cremosos y para no aplicar directamente todo este color voy a depositar un poco así en el dorso de la mano y voy a ir cogiendo con el otro lado del pincel que es plano y así lo puedo ir extendiendo un poquito me cancela también un poquito la rojez que tengo en esa parte de ahí porque me estuve arreglando un poquito las cejas y me quedó un poquito de rojez y lo puedo ir trabajando también con el dedo para que se vaya fundiendo pero si voy aplicando con el pincel me da más precisión y puedo llegar más a perfilar la ceja vale, ahora vamos a la otra y lo bajo justo hasta la cuenca que se funda bien y luego este producto una EF seca se queda muy bien adherido y nos va a dar muchísima duración vale, lo primero de todo que voy a hacer va a ser coger un pincel para difuminar a ver tipo este de aquí que es bien abierto el 227 de Zoeva que ya veis que tiene el pelo bastante suelto voy a utilizar esta sombra que es la Latte de Makeup Geek sí, Makeup Geek, Latte Shadow en realidad he querido coger una sombra que que pues como transición un poquito más oscura para dar un poco de profundidad al ojo pero podéis coger cualquier sombra que tengáis vosotros en casa un color así tostadito cualquiera vale ya veis que tampoco no voy a dar mucho color ni nada simplemente es para dar un poquito de definición y ya está voy trabajando por la parte exterior y en vaivén hacia adentro bien 2 la parte Byrne no 2 community luego si eso se hace falta reaplico un poquito más y ahora voy a coger esta sombra de aquí y tengo escrito el nombre ahí son de las prismáticas y shadow de NYX yo pensaba que yo las compré así ya solo en el godet sin la cajita y pensaba que iban a traer el nombre puesto por detrás y no el pincel que voy a utilizar es este de aquí es un punta de boli y voy a iluminar la parte interna del ojo mirar como pigmenta una pasada para acabarlo de integrar un poco porque se ve ahí un poco voy a coger el mismo de difuminar de antes y lo voy a pasar sobre todo por la zona esta interna los bordes para que se junte con la parte de arriba ahí se me ha quedado un pelito vale ahora voy a coger esta sombra de aquí vale estos colores para verano me encantan y esta se llama golden peach también de las prismáticas shadows de NYX voy a coger un pincel para aplicar sombras plano este también es de zoeba y es el 234 y voy a coger veis la sombra solo por un lado y voy a ir aplicándolo en el párpado justo hasta ahí veis donde se hunde el ojo y lo que voy haciendo es ir aplicando color a toquecitos para que quede bastante intenso vamos a ir haciendo lo mismo en el otro ojo vale voy a coger el pincel con el que he puesto la sombra oscura antes pero sin coger más producto y simplemente lo voy a pasar por el corte para que se integren bien los dos colores uy que rabia se me ha quedado ahí otra vez veis un pelito de la brocha no se porque pierde pelo se parten vale ya estaría ahora voy a coger un lápiz para los ojos y lo que voy a hacer es perfilar voy a hacer como un delineado pero difuminado alrededor del ojo y para ello voy a utilizar este lápiz en el tono brown de NYX y aquí pone veis que es waterproof y es el tono brown y es de estos que son retráctiles y la verdad que me ha sorprendido mucho porque es muy pigmentado bueno ahí lo veis ¿no? lo que hago es veis dibujo un poquito la forma exterior y con el mismo pincel de punta de boli que he utilizado antes para la parte del lagrimal voy rompiendo la línea y lo que intento es que no quede tan marcada y meterme bien en la raíz de las pestañas para que vaya quedando bien definido a ver perdonadme un momentito que llevo lentillas y entre el ventilador y todo me está molestando un poquito y por la parte exterior no quiero que no quiero que me quede rabito como tal y lo que voy a hacer es integrarlo con las sombras que he puesto sí que quiero que haga un poquito así pero que no se note una línea definida y voy a ir haciendo lo mismo en el otro ojo creo que esta es de las opciones más sencillas y que el ojo queda más bonito cuando no te quieres hacer un delineado y quieres marcártelo un poco porque no tienes que hacer un trazo perfecto ni súper preciso sino que basta con poner un poco de lápiz y luego ir emborronándolo veis y el resultado es que es muy muy bonito y lo de aquí fuera lo voy subiendo hacia arriba me ayuda también al mismo tiempo a depositarlo en la parte más externa y me da profundidad tal ojo como la sombra que he puesto pero no quiero que se vea como os he comentado una línea definida y veis que da el ojo muchísimo más marcado lo que voy a hacer ahora y como último paso de este look va a ser aplicar una máscara estoy utilizando esta de aquí de Etnia mirad que súper pestañas de diferencia de un ojo a otro yo ahora con el tratamiento que tengo de X-Lash hecho y todo eso pues tengo bastante largada en cuanto a pestañas se refiere entonces muchas veces me mancho un poquito ahí arriba normalmente lo que hago es eso la abro doy una primera capa que ya veis que deja una pestaña súper bonita muy abierta y bastante alargada como podéis ver en comparación con este ojo la diferencia y la dejo secar y doy una segunda capa para acabarte engrosar un poquito más la pestaña y que deje algo más de volumen pero este es el tipo de máscara que a mí me gusta muchísimo porque deja una pestaña muy muy potente pues nada dejarme que me voy a dar una segunda capa de máscara de pestañas me aplico la base de maquillaje y enseguida os explico que nos hacemos en la piel pues este sería el look completamente terminado ya he aplicado la base de maquillaje y he acabado la parte de los ojos de aplicar dos capas de máscara ahí veis el resultado de las pestañas tan bonitas que deja esta máscara bastante potentes y os voy a decir que es lo que llevo en la piel he aplicado esta base de maquillaje de aquí de la línea hipoalergénica de Ben que le he puesto aquí un colorito para saber que es el tono que estoy utilizando ahora en verano y este es el tono 2 02 natural de corrector he utilizado el liquid camuflase de Caterish que me gusta mucho en el tono 020 y para sellar la base siempre utilizo polvo y estoy utilizando ahora estos de aquí para probarlos los high definition foto de Ben y son así blancos y blanquean un poquito vale el tacto es bastante suave pero veis cuando vas cogiendo con la brocha como que dejan bastante polvo y tienen aunque tienen un tacto bastante suave pues eso blanquean un poco y desprenden un poquito de polvo entonces no son tampoco mis preferidos pero ayudan a sellar muy bien sobre todo si luego encima vas a poner un poco de bronceador porque si no si reconozco que me dejan un poco pálido todo lo que es la parte del rostro entonces voy a coger la brocha la 101 que es con la que suelo aplicar el bronceador yo voy a utilizar este dúo de aquí que ya veis como lo llevo de gastado es de W7 y se llama Hollywood Bronze and Glow y bueno voy a utilizar el bronceador este bronceador me gusta mucho porque no es ni demasiado frío ni demasiado cálido y la brocha ya sabéis que es una de mis preferidas entonces lo puedo utilizar por todo el rostro incluso cuando no quiero utilizar mucho producto me sirve un poco para broncear y le doy un poco de forma al rostro es decir marco un poquito más el pómulo y ya tengo suficiente no necesito utilizar varios productos un poquito aquí en el nacimiento del pelo más que nada para darle un poquito más de forma al rostro para marcar un poquito más el hueso la mandíbula y para quitar un poco el blanco que me han dejado los polvos cuando quiero aplicar con más precisión en un sitio aplico siempre con la punta y luego aprieto un poquito más y van difuminando todas las fibras que hay alrededor y ya está 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 lo vamos a dejar aquí apartado porque luego voy a utilizar este iluminador voy a aplicar el colorete y voy a utilizar este de aquí de Milani es un tono bastante subido es el 08 coralina tiene un punto así anaranjado rojizo y me gusta mucho más para utilizarlo en verano este la brocha con la que lo voy a aplicar es la 127 una biselada cojo producto ya veis que es bastante pigmentado así que a la hora de aplicarlo rozando prácticamente la piel pero sin depositar demasiado producto yo siempre voy cogiendo de menos a más y apenas rozo la piel y luego siempre estoy a tiempo de poner un poquito más de esta manera vamos construyendo como capa sobre capa el color va a quedar mucho más uniforme y mucho más duradero a su vez cuando ya lo tenemos aplicado incluso si lo queremos difuminar un poquito más sobre todo por la parte central con la misma que hemos aplicado el bronceador la pasaría un poco por los contornos para acabarlo un poco de integrar bien y de iluminador ya os he dicho que voy a utilizar el mismo que viene a ver aquí este de aquí de la paleta y lo voy a aplicar con una brocha de abanico que es la 129 de Zoeva que tiene el pelo bastante suelto y hoy es que me apetecía un tono doradito este iluminador me gusta muchísimo para diario se ve pero no es demasiado exagerado con lo que es muy fácil trabajarlo e ir construyendo el color ya veis que lo aplico bastante sin miedo y he puesto un poquito aquí también en la parte por encima del colorete y ahora lo voy a acabar de integrar con la misma brocha del colorete de antes para que deje un aspecto más satinado incluso sobre la mejilla voy a pasar otra vez la brocha del bronceado para acabar de difuminar bien los cortes ya veis que entre paso y paso no cojo producto sobre esta brocha sino que la utilizo un poco para acabar de integrar y difuminar bien las cosas pero no he vuelto a coger producto con esta brocha así que voy a coger un poquito de iluminador y lo voy a aplicar en el arco de cupido vale y ahora lo que voy a utilizar va a ser a ver donde tengo aquí el pincel un pincelito para labios este es de vidilium tools ahí veis el número 540 y voy a utilizar un naranja para los labios pero os lo tengo que enseñar en esta paleta que tengo es de los de wet and wild de los mega last y se llama purty persimon vale está aquí escrito pero igualmente os lo dejaré escrito en la cajita de información es un rojo con un punto más naranja no voy a utilizar ni siquiera perfilador no voy a Never no voy a aspecto mal Gracias. Estos labiales son muy pigmentados y hay que aplicarlos con mucho cuidado y sobre todo con un pincel para acabar de delinear y darle una buena forma al labio. Lo que sí que voy a hacer es quitar un poquito el exceso en un pañuelo porque voy a aplicar un gloss y el gloss que voy a utilizar es este de aquí también en un tono naranja que tengo de Flormar, ni siquiera sé si todavía tendrán estos glosses, lo tengo de hace tiempo y es el P805. Está ahí pero muy pequeñito, os lo dejaré en la caja de información escrita. Y es un naranja un poquito más vibrante que el labial y tiene ese reflejo dorado. Principalmente lo aplico en la parte central del labio Y ya solo me quedaría aplicar mi fijador que hoy me lo voy a aplicar ya fuera de cámara y lo voy a dejar secar bien porque así podéis ver bien todos los colores, cómo ha quedado el look. Creo que es muy bonito que combina tonos cálidos con brillo, con un labial un poquito más potente, que nos da un punto de frescura y de energía ahora que estamos en verano. Y nada, que espero que el look os haya gustado, que os haya entretenido, que si lo recreáis no dudéis en etiquetarme en Instagram, en enviarme un mensaje, lo que queráis. Mil gracias por estar siempre ahí por verme y que nos vemos muy muy pronto en otro vídeo. Adiós.